Por favor Porque siento como que me hundo Esperá, usa este mientras tanto Sí, hola Tomá, usa este mientras tanto Usa este mientras tanto A ver Ponme cualquiera, no hay problema Si tuviéramos otro Estaría estupendo Con otro estaría perfecta para no quedar tan Tomá este que es más alto Tomá este que es más alto ¿Es más alto ese? Sí, probá A ver Sí ¿Estás cómoda? Fantástico Listo Es este Bueno, acá estamos Acá estamos, Chiche Mirá que decorado te he puesto A ver, esperen porque me está tirando el cable A ver, microfonista, podemos Microfonista, por favor Ahora, ahora no Ahora está bien Cuando se te mete para abajo No, no, ahora porque me estaba tironeando Pero ahora ya me senté mejor A ver, fíjate, arreglame Ahí está Sí Bueno Me tironeaba el cable Pero no, ahora ya está bien Sí Ahí está ¿Estás cómoda? Muy Bueno, listo Vamos a empezar entonces Muy A ver Este Impresionante la agitación, ¿eh? Impresionante El cariño y el afecto sí es muy lindo Sí, es bárbaro Eso siempre ayuda Sí Bueno, la señora Cristina Fernández Este No necesita mucha presentación, obviamente Pero Hay una cosa que Siempre uno nota La conocemos como dos vicepresidentes Senadora Diputada provincial Ha pasado por todos los cargos Y este Pero realmente Y hablan de Cristina Que bueno Lo que dicen Que no la quieren Saben lo que le dicen Lo dijo Cristina misma No lo voy a repetir yo Este Todas esas cosas que dijo ella de sí misma Que le dicen los que la odian Los que la aman La conocen poco Pero bueno Intuye ciertas cosas Siempre dicen Es un cuadro político ¿Hay una mujer detrás del cuadro político? Claro que sí Bueno, queremos descubrir la mujer que está detrás del cuadro ¿Quién está detrás del cuadro? Un ser humano Una mujer, claro Soy un ser humano A ver, también Se puede ser ser humano de muchas maneras Lo que quiero saber es Empecemos no por las virtudes Por el defecto ¿Te reconocés algún defecto? Muchos El principal uno De los pecados capitales La soberbia La lujuria No, no, no No, no No empecemos por los pecados capitales Muy fuertes Soy arrebatada Arrebatada Sí, soy arrebatada por ahí ¿Qué significa arrebatada? Y arrebatada es que Muchas veces tenés que contar hasta 20, hasta 30 O hasta 50 o hasta 100 Y yo por ahí me quedo ¿Te enojas? Y por ahí me quedo en el 10 o en el 15 ¿Te enojas? Y me enojo y bueno, no hay que enojarse ¿Gritás? No, depende, no Gritar no ¿Insultás? Malas palabras sí, digo La verdad que no sería Soy muy mal hablada ¿Maltratás a gente? No, no, no No, no, no Soy de Soy sí de decir malas palabras Sí Mi carácter es un carácter Siempre fue un carácter fuerte Encendido Encendida Sí, es una buena definición Un carácter encendido Soy muy mal hablada Ese es un defecto que Néstor siempre me criticaba Porque él no decía malas palabras Sí Y yo soy muy mal hablada Bueno, ya te habrás dado cuenta Lo que sí que no digo malas palabras en cámara Por teléfono digo malas palabras nada más Sí, ya no soy de tranquila Ya te habrás enterado Ya se enteró todo el mundo Claro, que por teléfono digo malas palabras Pero bueno, está bien, digamos Si es humano Pero eso lo reconocés como un defecto Algo que vos quisieras mejorar de tu personalidad Y sí Todavía estás a tiempo Es una mujer joven Y sí Lo he mejorado bastante Me enojaba Más No, no Lo he mejorado Pero no todo lo que quisiera Por ahí me salta la chiripioca Como digo yo Y bueno Teniendo en cuenta todo lo que has hecho Y digamos Llegaste a las más altas Cumbres del poder Dos veces No, del poder no Del gobierno Del gobierno Del gobierno Bueno, pero Digamos El presidente tiene la suma del poder No Al contrario Chiche La suma del poder Está prohibida por la constitución Bueno La suma del poder A ver, frente Yo lo decía el otro día A un colega tuyo Frente a los poderes De la economía Globales Del mundo De los medios hegemónicos De todo lo que hoy es el mundo Un presidente ¿Un presidente se siente débil Frente a todo eso? A ver, aparece el empresario Más millonario de la Argentina ¿Vos te sentís? No, 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 no Pero sí frente a los poderes Que no se ven No, no Frente a lo que no se Mirá Lo más poderoso Chiche Siempre Ten en cuenta esto Lo más poderoso Es lo que no se ve Es lo que no se ven todos los días Viste lo que vos no ves nunca No ves en ninguna parte Pero sabés Bueno Esos son los que normalmente Tienen más poder ¿Pero la verdad Tuviste miedo De esos poderes oscuros? No, miedo no De hecho De hecho no les tuve miedo Porque bueno Tuve Diferencias Y tuve políticas Que no les gustaron A esos poderes Y bueno Esto también tiene un costo En la política Alfonsín contaba Cuando hizo la memoria De sus primeros mil días Que cuando estuvo En la residencia de Olivo Cuando era presidente Nunca pudo cerrar Los dos ojos Siempre estaba Siempre durmiendo Con un ojo solo Y el otro miraba El teléfono policial Digamos En esa época No había celulares Había teléfono policial Y se miraba La lucecita roja ¿Vos dormís con un solo ojo? ¿Dormías con un solo ojo? No, lo que pasa Es que tal vez Alfonsín tenía este tema Porque Asumió en un país En un momento histórico En un momento Muy particular Donde todavía Había amenazas O hubo de hecho Semana Santa Amenazas de golpe militar Pero No, no Yo tenía que tener Mucho más cuidado Cuando estaba en La Rosada Que cuando estaba en Olivos Sinceramente En Olivos estabas tranquila Tranquila No estás nunca Es un lugar muy Olivos es un lugar muy Feo Feo Sí Esa es la palabra Adequada Feo Es feo Es feo porque Es como que vos estás En una cárcel Como una cosa encerrada De jaula No es Y no hay buena vibra Además ¿Vos sabés que no hay buena vibra? Yo tuve dos veces No hay buena vibra Una vez cuando vos Eras presidente Que lo entrevisté a Néstor Es horrible Es horrible La residencia es horrible Además en un lugar Muy Mucho soldado Mucho policía Mucho Vos caminás por el parque Y te cruzabas los soldados Y gente permanentemente Por todos lados Dando vuelta El único bueno Era el perro Ese que había ahí No Yo tenía Mis perros Tenía uno que estaba muerto de hambre Que le tuve que dar media luz No, pero con Alfonsín No tenía muerto de hambre Yo nunca tuve un perro muerto de hambre No, no Cuando vos eras presidente Me vine a buscar comida Un Un boxer Alex Alex El perro nuestro era un boxer Alex Te fue a pedir comida Pero no porque estuviera muerto de hambre Che No sé Le tuve que dar media luz No, no No me hagas mala fama Que te haya un perro muerto de hambre No sé A lo mejor tenía hambre En la mañana Alex está enterrado en Olivos Sí, yo sabía Sí, Alex está enterrado en Olivos Divino el perro Un perro hermoso Nuestro perro de la familia Divino Dado todo lo que hiciste ya Digamos En relación con esto Que vos decís El poder limitado Y todo ¿Me puedes explicar Por qué te presentaste? Uh Cortito Cortito Si querés hablar dos días No, no, no Cortito ¿Por qué? A ver No fue una decisión personal tampoco Fue una decisión colectiva Era la dirigente Que mejor medía Para el peronismo En la provincia De Buenos Aires Y Están viviendo momentos muy difíciles Chiche La gente Ayer estaba en Esteban Echeverría Y Los obreros de Adidas De la fábrica De Esteban Echeverría Me mandaron de regalo Esa fábrica La había inaugurado yo Y Me mandaron de regalo Un par de zapatillas Con la bandera Argentina Y ayer Fernando Gray Me decía Que volvieron a echar A 50 más La semana pasada Habían despedido A 112 trabajadores Y ayer Despedieron a 50 más Entonces Hay un momento muy difícil ¿Pero vos crees realmente Que hay una política Anti-industrial? Absolutamente Sí, claro Pero además Está declarada Porque Se sostiene que la industria nacional No es competitiva Que Tienen demasiados privilegios De hecho No hay administración del comercio La apertura indiscriminada De las importaciones No lo digo yo Yo escucho a los A los pequeños y medianos Industriales Escuchaba el otro día Al dirigente Textil Empresarial Más importante del país De proteger También Hablando de esto Pero además Veo Miro O sea Todos los días Hay despidos Por goteo El mismo día Que despedían 112 trabajadores En Esteban Echeverría Nadidas Despedían 140 más En la tablada En la matanza En una firma Internacional Los comercios Los comercios Los comercios Cerrados Evidentemente Hay Endeudamiento Una situación Especulación Sí Gente durmiendo en la calle Como nunca se había visto Desde hacía tiempo En realidad Las cosas no están bien Chiche Y ahí es donde encontrás El deber Mirá Y sí Porque ¿Sabés qué? Un senador puede hacer tantos cambios ¿Un senador puede hacer tantos cambios? No, no, no Un senador tiene una representación Porque yo siento sinceramente Que muchas de las cosas Que están pasando No tienen una voz Que los represente Y no porque no haya dirigentes En el parlamento Que no Estén respetando Lo que fue su mandato popular Sino porque La política Personalmente Siempre se Se encarna En personas Y hay personas Que podemos hacer Más visibles Determinadas cosas Que podemos Visibilizar Lo que está invisible Obviamente A los invisibles Y obviamente Que es necesario En cualquier lugar Y sobre todo En las instituciones Y sobre todo En el parlamento Creo que es necesario Discutir las cosas Debatir las cosas Hacer ver que Se pueden hacer De otra manera diferente Donde la gente no sufra Que esto me parece Lo importante Ayer dijiste Dos definiciones importantes Que obviamente Llamaron la atención En la entrevista Con la gente Del diario El País La primera es Que no sos kirchnerista Esto fue toda una revelación Me parece que hay Una idea de romper Con algo Porque que vos No seas kirchnerista Estamos en problemas Para los que son kirchneristas Pero sentir realmente Que no sos K No, vos sabés Que Kirchner ¿Vos sabés Quien decía eso? Lo que yo le dije Ayer a tu colega O antes de ayer A tu colega Del país Kirchner decía eso Néstor decía Nos dicen kirchneristas Para bajarnos el precio Pero nosotros somos peronistas Yo soy peronista Ahí quería llegar Vos decís Yo soy peronista Pero vos sos autora De la frase No me van a correr Con la marchita Una vez te lo oí decir a vos No me van a correr Con la marchita La marchita Era la marchita Del muchacho peronista No te llevaste bien Con el peronismo Yo me llevé siempre Estupendamente bien Con el peronismo Escuchame Me acuerdo Durante la década De los 90 Vos también eras periodista Me has entrevistado Muchísimas veces Como senadora En la época del Beagle Me acuerdo Claro Pero además También después Que vos eras La única que sabía No, del Beagle Del Beagle No, de hielos continentales De hielos continentales Vos eras la única que sabía Con el Beagle Yo estaba Que fue en el 85 Vos eras la única que sabía De hielos continentales Y no Y la verdad que Siempre Fui peronista Y me sentí peronista Es más Las discusiones Que teníamos En la década de los 90 En el parlamento Cuando yo era senadora Era precisamente Porque sostenía Que lo que se estaba Que lo que se estaba Aplicando No era No era peronismo Y de hecho No era peronismo Estás hablando de Menem Exactamente Lo elogiaste a Menem En algún momento Mirá El tener diferencias Con una persona No te lleva A invalidarla In totum Y declararla Como que Una persona Con la cual No compartís Determinadas cosas No vale para nada O no puede ser Objeto de discusión De hecho No, no, no Eso no va ¿Y ahora por qué No fuiste con el peronismo? Perdón El peronismo Estamos todos juntos En Unidad Ciudadana Sí No, no, Chiche Pero el nombre Peronista Yo sé que vos Tenés un tema Con todo el peronismo Y demás No, no No, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tengo carnet De afiliado honorario Está claro Está claro Así que no me podés Si hay algo que siempre dijo Mirá Si hay algo que siempre dijo El peronismo Sí Que el PJ El PJ No es peronismo Es solo No, no Es solo un instrumento electoral Que el peronismo No es el PJ Y la verdad que En el año 2005 Yo fui senadora Por la provincia de Buenos Aires Y fuimos por el Frente para la Victoria Y el PJ Fue con Dualde Y con su esposa Que era la candidata a senadora O sea Esta situación que estamos viviendo ahora Con Unidad Ciudadana No es nueva No es inédita Y es más En el 2003 Cuando Néstor Sale en segundo término Después de Menem Y que no hubo balotage El peronismo fue En tres fórmulas Menem Néstor Y Rodríguez A Autorizado por el propio Congreso del Partido Justicialista Como si fuera una PASO Digamos Una suerte de PASO Donde finalmente terminaron Menem y Néstor segundo Y luego no hubo balotage Yo siempre pensaba el otro día Y decía Que Néstor nunca pudo ganar una elección Una elección nacional Fijate vos que no le No ganó Y pues no le dieron el balotage 2003 Sí, pero después cuando fue en el 2009 Ahí perdió Sí, con Denarváez Salí Calicate Yo pensaba siempre Eso el otro día ¿Qué cosa no? Yo creo que La política tiene eso Yo creo que Néstor Que creo que Nadie duda que fue A mi criterio El mejor presidente Que tuvo la democracia El resultado de su gobierno Con el desendeudamiento En materia de política De derechos humanos Y sin embargo Por allí Cuando Fue de candidato En el 2009 Con un candidato Que ni sé dónde está hoy Porque en realidad No sé dónde está En Denarváez Hoy Paradero desconocido Qué sé yo No sé Se retiró de la política Y bueno Y en esa elección Habían ido Néstor Daniel Scioli Sergio Massa Los tres Encabezaban la lista Y bueno Y ganó al Icalicate Y perdieron Ganó al Icalicate Esto es un poco El poder de los medios También ¿no? El poder ese que vos Sí, es relativo Pero bueno No, no es relativo Es relativo Es relativo Es relativo Es relativo Yo después si querés Un día lo vamos a hablar Para mí siempre Fuera de cámara No, no En cámara también No quiero ir tanto A la política Quiero volver un poco A la persona Que está detrás del cuadro Digo De ese cuadro Es un cuadro Cristina es un cuadro Vamos a ver si hay una mujer Detrás del cuadro Primero ¿Estás mucho más flaca? No ¿Qué antes? ¿Cuántos kilos menos Que antes tenés? No, pará Estoy No estoy todo lo flaca Que quisiera estar Porque además Chiche vos debés saber Que una mujer Jamás está demasiado flaca Siempre puede adelgazar más Sí, podés adelgazar más Sí Y hay ropa que no me entra Así como me ves Hay ropa que no me entra Y me la tengo que volver a poner Me sorprendió verte tan delgada No, no estoy tan delgada Bueno, está bien Estoy como con cuatro kilos de más Bueno, pero ¿cuántos tenías Hace un año? Menos Estaba re flaca ¿No me viste? Sí, te veo Siento No, hace un año Estaba divina Estaba re flaca Estaba en 58 kilos 58 kilos ¿Y ahora cuánto estás? 62 No, 63, 64 No, no, no 58 kilos estaba divina Me quedaba todo bien Todo lo que me ponía Me quedaba fantástico Esa palabra que decís Estaba divina Bueno, estaba flaca Muy atractiva Gracias En una mujer atractiva Como vos, joven ¿Hay lugar para el amor? Chiche, te voy a decir algo Primero que las mujeres No nos ponemos lindas Es mentira que nos ponemos lindas Para los hombres No ponemos lindas para las mujeres Así que olvidate 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 ¿Estás enamorada? No 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 ¿Por qué? Chiche No Mirá Yo siento que No tenés un novio No tenés nadie que te corteje No No, primero que nadie se animaría Primero Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es sacarle el miedo al tipo Para un poquito Tratemos de sacarle miedo No, Chiche, no Así no se va Algunos de los poderes oscuros Alguien que se anime En serio Nadie se te anima Pero Nadie te llama por teléfono Y te invita a salir Pero me estás diciendo, Chiche Estás loco Como Sos un atrevido además ¿Pero por qué? No, no, no Porque, a ver Yo, si querés, te presento No, no Te lo agradezco Te lo agradezco Yo Yo siento todavía Mucha ¿Vos te sentís viuda todavía? Sí, absolutamente No viuda No, no, no Eso Me siento como Que él Siempre está O sea Vos voy a un Chiche, vos quiero que me entiendas mi vida Mi vida es Voy a un acto Y la gente Me muestra fotos de él Y aparte yo Tengo mi vida Como cuando estaba él Vos vas a mi casa de Calafate Sí Y mi casa de Calafate Está exactamente igual Nuestro cuarto está Exactamente igual Su escritorio Está exactamente igual Yo me siento muy bien así además Mis hijos Mis nietos Mis recuerdos Y mis vivencias de ahora Es muy fuerte Y bueno Y estoy bien Yo me siento bien así Las abuelas de antes Cuando enviudaban Se ponían de negro Y hasta la muerte Seguían usando negro ¿Vos sabés que Te voy a contar Pero mi abuela Mi abuela fue así Pero digo Bueno, te voy a contar algo sobre eso Vos te acordás que yo tuve mucho tiempo de negro Me acuerdo del día que te sacaste el luto Sí Pero ¿Sabés por qué me saqué el negro? Porque mi hijo me pidió que me sacara el negro Fue cuando después que me operaron de la cabeza ¿Te acuerdas que yo tuve una operación primero Que me sacaron la tiroides? La tiroides ¿Tenés alguna otra patología? Ay no Diagnosticada todavía Por suerte no No Salvo las que te dan en los libros Digamos El uris El doctor Tene El doctor Tene Que me manda De ahí me manda los diagnósticos Y me habla Es macanudísimo Más allá de lo que pienses Yo lo quiero mucho Escuchame, escuchame Vos sabés que Cuando salí del hospital Máximo Me dijo Quiero que te saques el negro Porque yo no quiero que mi hijo Mi nieto Néstor Iván Vea a su abuela siempre vestida de negro Y vos sabés que ahí Hice click Y me saqué Me saqué el negro Pero Como verás me saqué el negro Pero No Es Lo Mi vida La de él 35 años ¿No hay un tipo que te guste Aunque sea en la fantasía? No Porque a mí siempre me manejaron las neuronas No las hormonas Este es el tema Tiene la que ver No, y sí, claro Te tiene que impresionar Alguien Alguien intelectualmente Que se busca Sí, pero no es solamente texto Es texto y contexto A ver, cuando yo lo conocí a él Años 70 La verdad que me rompió la cabeza Pero Y no era porque fuera Eh O hermoso No No Pero era un tipo alto No, pero era un tipo alto Flaco, desgarbado Pelo largo Sí Antiojos cuadrados Eh Usaba suéteres y unas camisas Así Y onda mayo francés Sí Y bueno Era texto y contexto Y además Una cabeza muy importante ¿No? A mí siempre Siempre Mis neuronas dominaron a mis hormonas En realidad Pero está bien Pero digo Con el tiempo Igual cambiaron los modelos masculinos Una vez ahora Te seduce a algún tipo más Este ¿Más qué? Más musculoso Ay no Esos pato vica No, horrible No, pato vica no hace falta Pero viste que ahora se usa marcado No, bueno, no me gusta No te gusta Esos son horribles Aparte Esos hombres que Se miran al espejo más que yo O se ponen más cremas que yo Metrosexual No, para eso Para ponerme cremas y mirarme al espejo Estoy yo No, 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 no Pero un tipo como Vargas Llosa ¿Te interesa? Ay, pero Me prefiero Más joven Más joven Más joven Meterme en un convento Más joven Más joven Pero chichi ¿Viste cómo piensa Vargas Llosa? A mí no me gusta Es un nazi Pero bueno Bueno, bueno No, monja de clausura me aguante Estás loco vos No, no, no O sea que no hay lugar para el amor Salvo la familia Es que nadie anda teniendo lugar O no teniendo lugar para el amor Las cosas pasan o no pasan Pero uno tiene que estar preparado para eso No No creo que nadie ande con un cartel Preparada para el amor O no preparada para el amor Me parece que Si vos tenés una imagen Hoy te hubiera deseado Que me digas que estás enamorada ¿Y qué crees que te mienta? No, no, no Pero pensé Pero, a ver ¿Vos solamente concebís a una mujer Con un tipo al lado? No, no tiene nada que ver Bueno, a ver Vos sabés que yo no pienso eso De ninguna manera Bueno, bueno, bueno A mí me encanta leer A mí me encanta hacer política A mí me encanta estar con mis nietos A mí me encanta estar con mis hijos Me encanta mirar series Pero sos madre presente Después hablamos en la tele Sos madre presente Absolutamente Sos abuela presente Preguntale a mi hija Preguntale a mi hijo Preguntale a mis nietos ¿Cuidás a tus nietos? Sí No, cuidarlos Yo cuidarlos Los veo siempre A mi nieto Cuando estoy en Buenos Aires Pero no te los dejan una noche Todos los días No porque son muy chiquitos todavía Pero estuvieron en casa ahora Pero Néstor Iván tiene cuatro años Pero Néstor Iván vive en Santa Cruz Bueno, pero cuando vienen a Buenos Aires Sí, durmieron en mi casa Sí Sí, pararon en mi casa Pararon hasta Mirá, el día de las elecciones El 13 de agosto Néstor Iván y María Emilia Estaban acá conmigo En el departamento Dormían conmigo Comían conmigo Sí Y a Elena Y a Elena la veo Y ahora que estoy en Buenos Aires Esa lenita Que es un sol La veo todos los días Mirá, me gustaría ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Trato de comer Me gusta mucho el puré de calabaza Sopa de verduras mucho ¿Puré de calabaza? No es una comida Es un acompañamiento Bueno, claro De carne Pero déjame terminar Lo como con milanesas Lo como con hamburguesas caseras Lo como con bíferas A ver la palma en la mano Mostrame No se te pusieron amarillas todavía No Cuando comes mucha calabaza Ojo se te pone amarillas No, 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 no No, no, no Pero no No es que como todos los días calabaza Ensalada Sopa de verduras ¿Cocinas? Pastel de papa No, ahora no ¿Alguna vez? ¿Sabés cuánto cociné mucho? Uno Cuando recién nos casamos Y después durante la dictadura Así hasta todos los años 80 O 70 Hasta 80 Cocinaba Así me gustaba mucho Cocinaba Y lo único Te aclaro Lo único que me gustaba Hacer de la casa No me mande desbarrer Planchar Lavar Hacer las camas Odio ¿Y quién hacía la cama? ¿O siempre tuvieron en un cama? Siempre tenía una persona Una señora que nos ayudaba Sí, siempre Pero ¿qué cocinabas? No me digas que cocinabas carne al horno Porque entonces me levanto y me voy Eso no es cocinar No, chiché Bueno, no, no, pará Asado al horno, rico y me salía bien Pero no Pero hacía pollo a la cerveza Sí Matambre a la leche Loma champiñón Con puré Con papas a la crema Salsas O sea, compraba pastas, ponele Y hacía Una salsa Todas las salsas A la crema O pestos O bolognesa O cuatro quesos No necesitaba mucho cocinar Era lo único Dado lo que está pasando Digamos En el plano jurídico Con vos Y con tus hijos ¿Tentís miedo por ellos en algún momento? ¿Te da culpa haberlos involucrado? No, no Primero que no los involucré Segundo que Están involucrados de hecho Bueno, no, de hecho no No No, contra derecho Y por esta gente Que además de perseguirme A mí Persigue a mi familia O sea, que mis hijos Estén perseguidos Por haber sido Sucesores Del padre O integrar La sucesión Escuchame No es que fueron a intervenir A Néstor A Florencia Y a Máximo Sino la sucesión Sino la sucesión del padre Ellos fueron Los sucesores Máximo 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 fue diputado nacional A partir del 10 de diciembre del 2015 Mi hija Cuando llegó a Olivos Tenía 12 años Y están como formando parte De una asociación ilícita Chiche Nunca se vio una persecución De esta manera Los hijos de la Rúa Estaban al lado del padre Cuando se ordenó el estado de sitio Y cuando fue la represión Esos 4 millones de dólares Que aparecieron En la caja En el Banco de Galicia ¿Cuál es la historia? Eran de la asociación ¿Cómo cuál era la historia? Chiche Era lo que estaba declarado Era lo que formaba parte De la asociación Yo me acuerdo que vos lo anunciaste En Comodoro Pi Que había dolarizado Eso me acuerdo yo ¿Te acordás que yo dije Que había dolarizado? Yo me acuerdo perfecto Por eso siempre Me llamó la atención Que eso dimitir una causa Vos lo dijiste Transferimos la plata a dólares Exactamente Y la guardamos No sabía que estaban En una caja de seguridad Me acuerdo que vos lo dijiste En la vereda de Comodoro Pi Exactamente Pero es todo armado Chiche Todo lo que se está investigando Forma parte de mi declaración jurada Y de la declaración jurada Que presenté Ante la AFIP De los impuestos Forma parte de la sucesión De Néstor Está todo No es que me encontraron Una cuenta O fondos En Panamá O en Bahamas Está todo en la sucesión Todo declarado De años Porque además Juntás Todas las declaraciones Y todas van concatenadas Una con una Y además También fuimos investigados Y sobreseídos Lo que se está haciendo En materia Bueno, fuimos sobreseídos Por un juez Muy cuestionado Lo que se está haciendo En materia De avasallamiento De derechos De no respeto Al debido proceso Se interviene una sucesión ¿Vos viste que alguna vez Un juez penal Interviniera Una sucesión? Los que intervienen En la sucesión Son los jueces civiles Jueces penales Jueces penales Que intervienen En sociedades comerciales No se conocen Casos de jueces penales Que intervengan En sociedades comerciales Realmente Se está haciendo Barbaridades Es una persecución Tan brutal Tan brutal Aún por esa persecución Dando por sentado Que probablemente Sea una persecución Como vos decís ¿No te da como culpa Verlos ahí En el medio de esto? No No me decís ¿Por qué me metí en esto? Mis hijos están sufriendo esta ¿Por qué me metí en política? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, no Y no porque Pero Chiche Es el precio que hay que pagar Chiche Chiche, no es por la sucesión Ni por el plazo fijo Ni por los inmuebles Es porque nunca fue Un dispositivo del poder Y porque esta gente Quiere disciplinar A todos Esta gente quiere disciplinar A empresarios A sindicalistas A jueces ¿Vos no viste que hablan De que todos son mafiosos Menos ellos? Son todos mafiosos Menos ellos O sea Hay corrupción allá Pero los que blanquean Plata son ellos ¿Quién blanqueó plata negra? El hermano del presidente ¿Quién blanqueó plata negra? El amigo del alma del presidente Que además es el dueño De Desur El que te llegan las facturas A vos Que ahora te arrancan la cabeza ¿Y quién es el dueño De las empresas Cuando te arrancan la cabeza? Los amigos del presidente El otro amigo del presidente Es el dueño de Denor Que también blanqueó Ellos blanquean plata negra Y los que robamos Somos nosotros Pero fantástico Vos dijiste que En tu gobierno Hubo corruptos Cosa que Fue una confesión También importante No, no, no Yo lo que dije A ver traducímelo Pero yo leí eso No, no Yo lo que dije Cuando me preguntó Si hubo hechos de corrupción Y si los hay Y hubo hechos de corrupción Que respondan Los funcionarios Que están acusados De hechos de corrupción Que tendrán que dar Cuenta de eso Pero Que en un gobierno Haya hechos de corrupción O funcionarios Que hayan cometido Hechos de corrupción Y esto también Está muy claro No puede llevarnos A decir que el gobierno Es un gobierno De asociación ilícita O un gobierno corrupto Porque entonces ¿Qué estaríamos diciendo ahora? Donde vemos que el presidente Se quiso condonar Siendo presidente Una deuda de 70 mil Millones de pesos De la empresa De él O por ejemplo Y que por eso El procurador Se tuvo que ir O lo de Panamá Papers ¿Vos sabés que con los Panamá Papers Se cayeron ministros Y tuvieron ministros Por todo el mundo? Bueno, ¿cuál fue el argumento? Ay, me encantó ¿Sabés cuál fue el argumento Del juez? Dijo que él tenía 22 años Y no sabía Que estaba en esa sociedad O sea que el presidente Con 22 años No sabía que estaba En una sociedad Y mi hija con 12 Por ser la hija Y por ser la sucesora del padre Es una asociación ilícita Mirá qué lindo ejemplo Mirá qué linda doble vara ¿Cuántas asociaciones Que conocés a De Vido? Y hace Hace muchos Muchos Conozco a muchísima gente Que conozco hace mucho tiempo No, sí, sí Le pongo De Vido Porque yo siempre Se circuló que vos No te lo bancabas a De Vido Mirá Que Néstor sí Yo una vez estuve en el escritorio Se han escrito cualquier Si yo me voy a tener A andar respondiendo A todo lo que se ha escrito Yo te digo lo que uno recuerda Que vos no te lo bancabas No, mirá Más cuando ibas a asumir La presidencia La idea era Que lo ibas a sacar a De Vido Bueno, eso es lo que se escribió Pero no es lo que sucedió Así que yo en realidad Creo que Que yo venga a decir A quién me bancaba O a quién me dejaba de bancar No No, porque ahora está Como decís Los cometieron hechos de corrupción Que rindan cuenta Ahora está rindiendo cuenta ¿Vos te parece realmente que Cuando lo ves ahí Está bien En el caso de la tragedia de once Decís vos Mirá, la tragedia de once Fue algo Muy fuerte Muy fuerte Yo me reuní Después de que eso sucedió Con casi todos los familiares Salvo con cinco familias Que no se quisieron reunir conmigo Me reuní con todos Sin cámaras Sin televisión Porque me parecía que No podía hacerse una exhibición De eso Ante el dolor de la gente Hace poquito Estuve de vuelta Con Raúl El padre De un ingeniero de sistemas Un chico de 35 años Que falleció en esa tragedia Y que No pudo conocer a su hijo Nació su hijo Y su padre había muerto Estuve de vuelta con El papá Y con la mamá Y porque estuviste ¿Con casualidad? ¿O lo sintaste? No, no, no Quería verlos Él había publicado Una carta Y yo quise verlo Bueno, nos juntamos Y la verdad que yo En ese momento Recibía a todos los familiares Nos entrevistamos Con todos Ayudamos a muchísima gente Con problemas De salud De trabajo Con subsidios Y les dimos Toda la ayuda Que podíamos darle Inclusive algunos de ellos Nos habían pedido Que también si no Podíamos ayudarlos Con los abogados Y les dijimos No, los abogados No les dieron nada ¿A quién? A las víctimas de 11 No, no, perdóname Nosotros recibimos Y solucionamos Muchísimos problemas De la gente Yo te estoy diciendo Ayer nos contaron Ellos estaban intentando No, Chiche, no No le dieron nada Hay gente que ni siquiera Al psicólogo le dieron No le dieron nada Mirá que yo lo pregunté No, Chiche No, Chiche Te puedo Lástima que Ojalá sea cierto Lástima Pero te puedo traer Los nombres de las personas Que se sintieron Yo pregunté incluso Pero usted nada Le dieron No le dieron Una indemnización Algo No, no, no Indemnización no le podía Deberstar No, no, Chiche Escucha Indemnización el Estado No les podía dar Porque para indemnizar El Estado tiene que ser Condenado en juicio Para poder indemnizar Nosotros ayudamos A muchísima gente Le conseguimos trabajo A muchos en ANSES En PAMI Le solucionamos Trabajos de salud Problemas de estudio Pero a muchísima gente A muchísima gente No, no, no No, no Yo te juro Que la verdad No, no, pero no es cierto Chiche Escuchame Te digo más Yo tuve por lo menos En Olivos Y en la Casa Rosada Más de 8 reuniones Con familiares Los recibíamos de agrupos Y hasta Los últimos tiempos Del gobierno Siempre cuando Algunos se presentaban Por algún problema Se lo tratábamos De solucionar Las indemnizaciones No Las indemnizaciones Corresponde que la justicia La determine Exactamente Pero lo que digo Es más Te digo más Algunos Eso es lo que te quería contar Nos habían pedido Si por favor Podíamos ayudarlos Con los abogados A ponerle abogados Y le dijimos que no Que lo único que no podíamos En lo único que no podíamos Ayudarlos Era precisamente Con el tema de los abogados Porque el Estado No podía proveerle Los abogados Porque había como Contraposición de interés Reconocés que ahí El Estado tuvo culpa No No, no, no En el caso de Once Sí No, en el caso Mira Eso te quería contar El padre De una de las víctimas Que falleció Y que asistió Eso lo charlábamos El otro día Y que asistió A todas las audiencias Y aparte lo pudimos leer En los diarios Es que el maquinista No accionó el freno Al final Gracias El auto El tren Frenó En todas las estaciones Antes En todas las estaciones Las pericias En fin La verdad Una tragedia terrible Brutal Pero La verdad Que él mismo El padre De este chico Me decía Pero no estaba En el tema del tren Específicamente El famoso Chapa 4 Sino en la estructura Digamos que Había mucha plata Que se había gastado Pero Escúchame Chiche Si vos no frenás Y te estrellás Bueno El padre de este chico Me decía El otro día Yo charlábamos con él Sobre este tema Y él me decía Que él fue a todas las audiencias Y el maquinista Nunca pudo explicar Por qué no accionó el freno Y si vos no accionás El freno Además Chiche Toda la inversión Que hicimos En los diarios Después sí Obviamente Se notó Fue muy grande ¿Tenés un cuarto De vestir grande? No ¿No? Pero tenés mucha ropa ¿Qué hiciste con toda la ropa? Alguna la regalé Otra todavía tengo guardada Cuando sos presidente Tenés mucho trajecito Mucho vestidito Mucha cosita Tenés obligaciones Y compromisos Permanentes Internacionales No Regalé mucho Viajaste poco ¿Eh? Viajaste poco No, yo no viajé Como presidenta Viajaste poco Como presidenta No, Chiche Viajé mucho Como presidenta ¿Pero por qué Por ejemplo ahora? No sé Pero hay muchos lugares Que no conocés ¿Qué lugar no conozco? No sé Y bueno Si vos me estás diciendo Cosas que no sabés Oriente conocés Estuviste en China Sí Chiche Estuve dos veces en China No sabía Bueno No me acuerdo Estuve Pensé Digo En vez de ir de senadora Digo Ahora te de casa viajar Estuve dos veces en China Estuve como presidenta Estuve en Vietnam Estuve en Indonesia Sí, me acuerdo de Vietnam Porque te pusiste en los sótaro Estuve en los túneles En los túneles En los túneles En los túneles Estuve en la India Estuve en todo el Magreb En África Estuve en Rusia ¿No querés volver por ahí? ¿Dedicarte a eso? ¿Dedicarme a qué? A viajar Mira Una cosa que sí me gustaría Porque ahora estuve hace poco En Bruselas Dando conferencias Es hacer conferencias A mí me gusta mucho Hablar Discusión Debate Dar conferencias Pero qué ¿Viajar sola así Tipo trombo por el mundo? ¿Decís vos? Con tus nietos ¿Qué sé yo? Con tu hija Con tu hija ¿Qué sé yo? Con una amiga ¿Tenés amigas? Sí, claro que tengo Tengo amigos Y tengo amigas ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son mis amigas? Natalia Handri Muchas ¿Amigos? También ¿Amigos que te llaman Para ir a comer? En Calafate Más que nada O en Gallegos Acá no Acá no tanto La verdad que más en el sur Más en el sur Sí ¿Te sentís cómoda en la calle O te sentís incómoda? No Como en todos lados Cómoda Como estoy acá Igual Como siempre ¿Tenés algún temor De que alguien te diga algo? Enfrentarte No, no tengo esos temores Primero porque si alguien te dice algo Bueno Podrás ponerte a discutir En todo caso Pero Chiche Yo con una vida normal Yo no tengo aviones privados Yo cuando voy Y vengo de Santa Cruz Voy en avión de línea Yo no tengo aviones privados Ni hago vuelos privados Me subo a aviones de línea Camino por la calle Me bajo Ayer estuve En un barrio En Esteban Echeverría Hago las cosas normales Que hace cualquier Cuando voy Al aeropuerto Bueno Me hacen un operativo Por una cuestión de seguridad No porque yo lo pida Por mí entraría Por donde entran todos Pero el Ministerio de Seguridad No lo permite Por una cuestión de seguridad Voy en un avión De línea Te vuelvo a repetir Vida normal y absoluta ¿Sí? Vos me mirás medio Como bicho raro a mí No, estoy tratando De descubrir Digamos Sí, estás medio Como me estás mirando Como bicho raro No, no, no Todo lo contrario A ver Cuando vos me contás Cosas de mujer humana Me sorprende nada más ¿Por qué te sorprende? Porque, insisto Vos siempre eras un cuadro Y detrás del cuadro No, no Yo creo que ¿Sabes lo que te pasa a vos? No, no me pasa nada No, sí Vos sabés lo que tenés Yo te voy a explicar Lo que tenés vos El estereotipo El estereotipo A mí No, pará, pará No te permito De ninguna manera Bueno, bueno, bueno Vos tenés el estereotipo De lo que leías A ver cómo era ella Que si peleaba Que si estaba enojada Mirá No, te voy a contar algo Una anécdota Sí Vos sabés que Un día Le digo a Mercedes Marcó del Pont Mercedes En lugar de ir a la rosada Como yo tengo que hacer cosas Benito Olivos Porque de ahí salgo Directamente Entonces tenía que hablar Con ella unos temas Entonces me va a ver Y yo justo Me estaba pintando ¿Viste? Entonces Como una puerta Como una puerta Te estás pintando menos Aparezco y digo Aparezco y digo Ay, me estaba pintando Entonces Mercedes me dice ¿Qué? ¿Te pintás vos sola? Y claro Quién querés que me pinte Pero yo pensé Que tenías maquilladora Me dice Ah, pero vos sos De las tontas Que creen las cosas Que vienen en la televisión Le digo Y un día estando Con las leonas Me dice Una de las leonas Me dice Ay Pero No son esculpidas Tus uñas Me dice Son tuyas Sí, son mías Le digo Y si fueran esculpidas También serías mías Porque las hubiera pagado Le digo Pero Claro Si me la hubiera esculpida Pero Todo ese estereotipo De maquilladora Uñas esculpidas ¿Vos te haces la suya O te haces una peluquera? Estas me las pinto yo Así como las ves ¿Ves? Pintaditas por mí Estereotipo ¿Cuántas cirugías estéticas Me hicieron? 80.000 No tengo ninguna cirugía estética ¿Nunca? Nunca Pero me la voy a hacer El día que se me caiga todo Te aclaro Pero no me la hice nunca Sin embargo Vos lees los días Yo voy a tener 30 cirugías estéticas Dos maquilladoras Es más Te voy a dar una primicia Me voy a maquillar yo Con una cámara Que me estén filmando Con una cámara Te voy a mandar La filmación Para que veas que yo Me maquillo sola Por ejemplo Entonces Se crean No me parece una hazaña Bueno, no No, no 99% de la mujer No, pero te crean estereotipos Te crean estereotipos Una vez fui ¿Vos te encargaste De armar ese estereotipo? No, querido No, no, no ¿No reconociste Que en las cadenas Oficiales Cuando estabas en la cadena Te enojaba demasiado? Escuchame No, no, no El estereotipo De lo otro De lo otro Mirá Un día estoy en Roma Con una conferencia De la FAO Fuimos a dar una conferencia Sobre el tema del hambre Bien Me vuelvo a la Argentina Y en Corriere de la Cera Uno de los diarios Más importantes De Italia Aparece que yo Había ido A la conferencia Y que Luego de la conferencia Me había ido En un tour de compras Y había gastado Más de 150 mil euros En joyas Y había ido A una Casa de ropa Para que te cuento Para que te cuento Para que te cuento Fratesi había gastado 30 mil No sé cuántos euros En sábanas Por supuesto Lo reprodujeron Acá en la Argentina El artículo Me dio mucha rabia Mucha rabia ¿Por qué? ¿Cuál es el estereotipo? Ah mirá Va a hablar Sobre la conferencia Sobre el hambre Y va a gastar 150 mil euros En joyas Hice un juicio A Corriere de la Cera Y se lo gané Porque había mentido Había mentido Terriblemente Y me tuvo que pagar Internización Y que yo doné Al hospital de niños De la ciudad de La Plata Pero todo eso ¿Los zapatos de Lobután? Va creando No, no tengo zapatos de Lobután Nunca tuve un zapato de Lobután Toda la vida Me compré los zapatos Acá en una conocidísima casa De la calle Santa Fe De la cual no voy a decir el nombre Y que los dueños Puedan dar fe Que son de ahí Mis zapatos Pero Que si hubiera tenido Uno de Lobután No hubiera sido pecado Pero es Tener el estereotipo Que te hacen De una persona Que solamente Se está preocupando De pintarse la uña O de pintarse esto O de tener tal o cual cosa ¿Vos creen que yo soy un periodista Que puede comprar un estereotipo? No, es una falta de respeto Bueno, pero Sos humanos también Yo te explico lo siguiente Atrás del periodista Perdón, perdón Yo te contesto con lo que me decís vos Vos sos un cuadro Y atrás del cuadro No hay una mujer Y yo te digo Y atrás del gran periodista Y gran profesional ¿No hay también un hombre Que se cree las cosas Que por ahí Leo le dice? No Ah, no Ah, bueno Qué suerte que tenés Yo siempre rescaté Un gesto tuyo Qué suerte que tenés Chiche Porque mucha gente lo cree Y gente inteligente No Yo creo que Yo te voy a decir Una cosa que yo rescaté Uno puede tener muchas opiniones Respecto a acciones de gobierno Y todo eso Una vez estabas inaugurando El hospital Eurnequian En Ezeiza Sí El que le puso Que lo hizo Eurnequian Y que en honor a su hermano Le puso el nombre De su hermano médico El nombre de su hermano Y estabas vos Estaba Néstor En la inauguración del hospital Yo trabajaba en Radio Mitre Y empezaste a hablar Y empezaste a tirar Contra los periodistas Y una cosa Y yo hago así Hago este gesto Uy, ahora bien Y me dijiste Vos no, Chiche Me acuerdo de ese gesto Política al fin, viste Pero, viste Todos se murieron Vos no, Chiche Bueno, digo Está bien, gracias Digo, ahora viene La catilinaria Contra mí Pero me causó gracia eso Y después te vi Recorriendo el hospital Y siempre tuve Esa imagen tuya Te había visto Otras veces Pero esa vez Que dijiste Vos no, Chiche Que estabas atento A mi gesto Que fue Oh, otra vez Bueno Me tranquilizó Por lo menos No, no No tengo el estereotipo Creo algunas cosas Otras no las creo Por supuesto Yo sé cómo funciona El periodismo a veces A ver Cuando vos estabas En los hoteles Por ejemplo Fue periodismo Chiche Fue periodismo de guerra Fue periodismo de guerra Fueron ocho años Bueno Lo dijo Julio Blanc Eso que era periodismo de guerra Fueron ocho años Pobre Blanc Fueron ocho años De un Un combate permanente Hoy mismo La demonización La estigmatización Permanente A ver Nunca ningún gobierno Ni Néstor siquiera Nunca ningún Gobernante Fue tan maltratado Como yo Maltratado Pero Néstor lo trató mejor La historia y la actualidad Maltratado Con Néstor Con Néstor no hubo ese problema Vos tuviste los problemas Mirá Néstor siempre fue rescatado Como un Sí, porque no está No, no, no Si estuviera No sé si se lo verían tan bien Siempre tú dices La presidencia de Néstor Fue diferente No, no Claro que fue diferente Porque el que mejor lo explicaba Era el propio Néstor A mí Cuando yo llegué Estaba el país incendiado O sea Todo el mundo se cuidaba Porque si Se movía alguien Un poquito Fuera de foco Se caía todo Estaba todo Atado con alambres País defaulteado Dos dígitos de desocupación Gente todos los días Cortando las calles Piquetero por todas partes Cortando las calles Porque había O sea Era un país en llamas El que recibió Y cuando Comencé yo Mi Primer Mandato Él siempre me dijo A vos te van a exigir Mucho más De lo que me exigieron a mí Porque yo los saqué del infierno Y los dejé en todo caso En el purgatorio Como decía él ¿Te acordás que tenía Esa frase siempre De sacarlos del infierno Y ponérselo en el purgatorio? A vos te van a exigir más Y yo le agregué Algo que el primero Me lo discutió Al principio Y después me lo reconoció Y ¿Sabés por qué me van a agregar? Además pedir mucho más que a vos Porque además soy mujer Porque sabés qué pasa Chiche Si sos mujer Tenés que Demostrar el doble en todo Y si además de ser mujer Sos una mujer que no integra El dispositivo del poder O sea Si sos una mujer que dice No, mirá Esto me parece monopólico Esto no se puede hacer así Si sos una mujer Que en realidad Pelías contra El poder concentrado En favor de las grandes mayorías De los pobres De las clases medias Y te enfrentás con estos Que siempre han tenido todo Y han discernido todo en el país Y tampoco te va bien No, no, no No es solamente mujer Es mujer Y en qué proyecto político Esto me parece que es También bueno aclararlo Pero cuando sos mujer Cuando Llevas adelante políticas públicas Populares De inclusión Cuando tocas intereses Cuando No los dejas hacer Lo que ellos quieren Cuando Administras el comercio Cuando garantizás Que por ejemplo Los trabajadores Todos los años Puedan tener Negociaciones Con sus convenciones Colectivas Y no les decís Hasta acá Y nada más Cuando garantizás Que La plata De los jubilados Sea para los jubilados Y todo eso Y todo eso cuesta Todo eso no es gratis No integrás Un dispositivo del poder Y después te lo cobran ¿Querés volver a ser presidenta? No es mi Ya lo dije La otra vez cuando me lo preguntaron Sí, pero como nos dijiste Eso por negación O por dialéctica Yo entendí que sí Querías posturarte Pero como que En la entrevista Como que cuando yo digo Que no vos entendés que sí Pero vos tenés un problema De comprensión de texto Porque yo tengo una forma Formación dialéctica Son marxista Me extraña Yo tengo formación dialéctica En serio No me digas que sos marxista Y sos dialéctico En serio No te creo Me estás tomando el pelo Me estás jorobando No me estás conociendo Néstor me lo dijo Que yo era marxista Sí Lo discutimos Néstor un día me dijo que sí Néstor te decía Todo lo que los demás Querían escuchar No Yo no quería escuchar eso Simplemente dijo Yo no comulgo con sus ideas Me decía Está bien Sos marxista Chiche Vos no me digas No me embrones Tengo formación marxista ¿Ah, sí? Sí ¿De la universidad? No, yo no fui a la facultad No hice el colegio secundario Cristina Mira vos ¿Y de dónde te viene Esa formación marxista? Qué interesante No lo sabía Porque mi familia Era muy marxista Muy comunista Y yo leí mucho ¿Aran del PC? Sí No me jodas ¿En serio eran del PC? Mi abuelo fue Tesorero del Partido Comunista Anda Sí Fueron muy perseguidos Del Partido Comunista Tesorero del Partido Comunista Argentino Sí ¿Tu abuelo? ¿Cómo es el apellido? Helblunk Ah, ¿Y cuál que vos? Sí Ah, pero grosso tu abuelo Porque ser Muy grosso Disculpame, querido Pero ser tesorero Era muy Del Partido Comunista Era Era muy comunista Era casi Más importante Que ser secretario general Del Partido O sea, el tesorero Era tesorero Bueno, por esa razón Te digo que conozco bien Además, muchos exiliados Estaban en la casa De mis abuelos ¿A mí no vos? Sí, sí ¿No te conocía esa cosa? Sí Yo hacía de campana En la reunión Del Partido Comunista Cuando era chico ¿No hacía de campana? Sí Yo hacía de campana En la época de Perón Hacía reuniones Del Partido Comunista Ah, de ahí te viene De ahí te viene Esa cosa media Con el peronismo Mi viejo terminó votando El peronismo ¿Sí? O sea, le retiré El documento casi Dije, vos no podés Seguir votando No, pero tengo Candida filial Acordate que el PC Acordate que el PC fue con El PC último El PC primero no No del PC que fue Con la Unión Democrática Digamos No, no ¿Te acordás del PC Fue de la Unión Democrática? Sí, seguro Lo que no fue Del Chegaray Digamos El Chegaray Se hizo totalmente El de Patricio Chegaray Que falleció Pobre Patricio Sí, falleció Hace poco Yo la verdad Que lo lamenté mucho Yo tenía mucha simpatía Pero no era ya El comunismo Pero no importa No viene el caso Pero no, pero mirá La historia esta Pero yo casi Que parecés Que un reportaje Yo a vos ahora Encantaba la vida Escúchame ¿Qué edad tenías Cuando Perón Cuando hacían las reuniones Yo tenía Ocho, diez años Más o menos Y hacías de campana Hacías de campana Porque todos los autos De la policía Los de civiles Los otros tenían La chapa Empezaban con 428 Entonces Yo estaba ahí Jugando a la pelota Y veía los autos Además en ese entonces En Devoto Había diez autos Pasaban diez autos por día Así que yo veía 428 Teníamos un chiflido Y ahí ¿Qué pasaba? No se podía Entrar Nos llevaban presos Quemaban libros En casa se quemaron Libros Pero Enormes bibliotecas Se quemaban Fueron en época Jodida Vos no habías nacido No, yo soy del 53 Bueno, sí Había nacido Pero no lo viví Soy del 53 Fue muy difícil Una época De la desaparición De Galinela Fue difícil Fue una época difícil Había mucha alcahuetería Jefe de manzana había Bueno Eso Eso no sucedió Durante nuestros gobiernos Ah Obvio A ver Estamos hablando De una época Muy especial Y una época muy difícil La Argentina Es una Argentina Muy difícil Chiche Vos sabés que Yo le decía el otro día Al periodista español este Cuando Me preguntaba de la grieta Y yo le decía La grieta Hace 200 años La grieta La grieta es parte De la historia argentina Chiche Al padre de Leandro Vos me contás De tu papá De mi abuelo De tu abuelo Mi abuelo era peronista Y yo el otro día Le comentaba Al periodista español Le digo El papá de Leandro Enelén Que había sido De la mazorca Con Cuitinio Lo fusilaron En la plaza de Mayo Y lo colgaron Durante 4 horas Para que fuera exhibido Su cuerpo Junto con el de Cuitinio Hay mucho salvajismo Leandro Enelén Un chico de 11 Mirá vos Un chico de 11 años Leandro Eso fue después de Caseros Los vencedores de Caseros Hicieron esto Leandro Enelén 11 años Vos tenías 10 años 11 Me estás contando En esa época Vio a su padre Cómo lo fusilaban En la plaza de Mayo Y cómo lo colgaban Porque era parte Era parte de la sentencia El exhibirlo Colgado al cadáver Durante 4 horas Ese fue el chico Alem Que después cambió el nombre Porque ellos eran Alem con N Después se cambió Viste el nombre Y se puso Alem con M Esta es la historia de la Argentina Es de enorme crueldad La historia de la Argentina De enorme crueldad De enorme crueldad Cuando uno escucha Algunas cosas No sabe si es Por sí mismo Por mentira O por ignorancia histórica Hay mucha ignorancia histórica Yo también como vos Prefiero creer Que es por ignorancia histórica Sí, es ignorancia histórica Cuando hablan de la grieta A mí siempre me causa gracia La grieta Digamos en última instancia Viene del fondo De los tiempos En la Argentina Sin hablar del rosismo Antirrosismo Y todo eso No, unitarios y federales Por eso te digo La consigna era Mueran los salvajes unitarios Y viva la Santa Confederación Y después Mazorca, Mazorca Por los rositas Todos a la horca Y así te puedo Que siempre fue así ¿Vos fuiste pobre alguna vez? Sí ¿Pobre de hambre? No No No, jamás No, no No, jamás No, pobre de pasar hambre De no tener donde dormir No, no No, pobre Que no alcanzaran a la plata A fin de mes Que coman arroz No, no Hay gente pobre de hambre Hay gente que tiene hambre Yo creo que es cultural Pero no importa Es otra historia No, no tan cultural Hay gente que no está llegando Yo creo que hay Muchos problemas Serios en ese sentido Yo voy a merenderos A comedores comunitarios Hay lista de espera En los merenderos Hablo con la gente El recorro No es ese que leo Yo también No es lo que leo O lo que me cuentan O lo que me dicen Es lo que veo Es lo que me cuenta la gente Hay lista de espera En los merenderos Por eso Entonces creo que Éramos de una familia De trabajadores Luego mi padre Progresó más Fomó parte de una empresa De colectivos En la cual tenía varios colectivos Yo pude estudiar Vivía en La Plata Pero yo trabajé De los 17 años Chiche Mis padres me pagaban Los libros Y los estudios O sea, no te parece mal Que los estudiantes secundarios Eran prácticas laborales Entonces No, no, no No De trabajar de los 17 años No, no Pero yo trabajé Porque después de que me recibí El secundario Yo entré O sea, cuando fui a la universidad Trabajaba Pero por una decisión propia Pero no podés No podés obligar A un alumno No, obligarnos Prácticas Yo de las prácticas Estoy a favor Si yo no estoy de acuerdo No me pueden obligar A practicar laboralmente En ninguna empresa Disculpame Pero no No me parece Es una práctica Si vos estás estudiando Para algo No está mal Que lo practiques No, me parece Un Te tengo que decirte Lo que pienso Chiche Vos decime lo que pienses Yo creo que Bueno, vos serás muy comunista Eso me parece muy de facho Disculpame No, no Vos serás muy marxista Pero eso último Yo trabajo de muy chico Yo tengo la cultura El trabajo Yo tengo la cultura El trabajo de muy chiquito Yo también Yo también Pero muy chiquito Mucho más chico que vos Trabajo de los 17 años Siempre trabajé Yo a los 17 años Era viejo Hice toda mi carrera No, chiche No Yo nunca fui joven ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste auto maltratar? Porque no No, no No fui joven No Yo fui joven Empecé a ser joven A los 30 años Entonces me empecé a desbordar Vos sos un personaje No Y actuás de ese personaje muy bien Te juro que no Yo nunca fui joven Actuás de ese personaje muy bien No, te juro que no Te juro que no Te juro que lo haces muy bien Yo nunca vi una película de Disney Hasta que tenía hijos casi No podía ver películas de Disney ¿Por qué? Porque los comunistas No te dejaban ver eso Che Ay Falta que me digas Que los comunistas Se comían a los chicos crudos No, no se comían a los chicos crudos No podíamos ver Lo único que teníamos que ver Era película rusa sin polacas Bueno, pero eran unos comunistas Demasiado dogmáticos Los tuyos Bueno, como eran los comunistas Como eran los comunistas El corazón de Potemkin Te lo puedo recitar de memoria Nada Nada Bueno, es mi información Nunca te he tomado Digamos A mis años te lo puedo contar No te tomo en serio Tomame en serio Nunca fui chico En serio te digo Nunca fui chico Sos un personaje No, no, no Te lo digo No como personaje A ver Hubo cosas raras en el peronismo Hubo un mundial Cosas raras en el peronismo En el peronismo, sí ¿Qué cosas raras en el peronismo? Yo era chico Y mamá tenía un primo Que era ajedrecista Vive todavía Yuri Averbach Tiene como 90 y pico de años Gran ajedrecista Y vino al campeonato mundial Obviamente Mi madre le dijo Bueno, los esperábamos Qué sé yo Imaginate lo que era En la época de Perón Que los ajedrecistas rusos No podían moverse Si no era con 200 policías Más lo de la KGB Plena guerra fría No, me parece que estás Estás planteando Me parece que estás Me parece Chiche, me parece que estás Estás contando un cuento No, te estoy contando la verdad Y te estás aprovechando de mí Que no puedo discutirte Si era cierto o no era cierto Pero te estoy Y te lo juro No me jodas Te estoy contando la verdad Vinieron a casa A ver Pero los peronistas Le dejaron venir a casa Ay, pero Che, estás pintando Que el peronismo Fuera una cosa Ahí te salta el antiperonista Ahí te salta el antiperonista Te juro que no Estás contando cosas Te estoy diciendo una cosa a favor Ah No A ver Nosotros, digamos Los jefes de Manzana Delataban Bueno, sabés eso Vos no lo viviste No, no, no Chiche Muchas cosas También Escuchame, Chiche Yo me acuerdo que se dijo Que Cuando vino Chiche Vino Ah, pero ya eran pavadas Que estaban desnudas Con la máquina infrarroja Pavadas Pavadas Escuchame, Chiche Se decía que Que los peronistas Sacaban el parquet De las casas Y ponían plantitas en el bidet Chiche Se dijiste cada cosa Yo nunca Nunca repetí esas historias Bueno, pero Las repetían Las repetían Mucha gorilía Mucha, mucha cosa Yo no participo de eso No participé de eso Bueno, ¿me vas a regar Que decían que los peronistas Sacaban el parquet Y ponían plantitas en el bidet? Yo no escuché eso Yo no escuché eso Y yo los miré y decía No puede ser que gente inteligente Grande diga esas cosas Pero sí, pero bueno Se repitió Hubo historias que fueron ciertas Escuchame Y cuando decían que los chicos Mirá, esas cosas Esas sí las leí después Cuando decían que Los peronistas agarraban a los chicos Para sacarles la sangre Y transfundirse la evita Que estaba muriéndose Dijeron Yo de esas no las supe Dijeron Yo las he leído también Mirá, yo te cuento una cosa Este, anécdota Cae el peronismo, ¿sí? No, el peronismo no cayó Bueno El peronismo lo derrocaron No, no, no se cayó Uno se cae del Lo derrocaron No, 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 te caes de la cama Te caes del colectivo Derrocaron al peronismo No, no, no te rías Porque te estás No, pero me estás Te caes de la cama No, lo derrocaron No, lo derrocaron Con un bombardeo previo Donde murieron Cientos y cientos de argentinos Estaba a cinco cuadrados Yo de ahí No sé de qué se trata Estaba con mi viejo En el banco industrial Yo era chiquito Estaba con mi viejo Pero te cuento Hacen una exhibición De los bienes De Perón Y de Vita En Lo que es ahora La Plaza Francia Ahí estaba la residencia La residencia La que derrumbaron La calle Gelió Entonces Yo tenía Once años Hago la cola Como corresponde Con mi hermano mayor Y empezamos ¿La cola para qué, Chiche? Para ver los bienes de Perón Se exhibían Los autos La joya Los vestidos de Vita Qué cosa espantosa No sabíamos eso Hay fotos de eso Bueno Yo tenía Once años ¿Y vos fuiste ahí? ¿Eh? ¿Y vos fuiste ahí a ver qué? Esperá Te cuento Te cuento para que vean Mi lucidez infantil Yo dije Esto es lo que tenía Perón Eran Diez vestidos De Paco Yamandreu Que tenía Vita Hermosos Dos tapados Hermosos ¿Cómo era ella? Dos autos Chotos Uno de ellos Era un justicialista Que hoy es una pieza de museo Había tres Era una vergüenza Eso no lo viene Yo en mi En mi lucidez infantil Digo Esto Esto es lo que tenía Perón Después sube con el tiempo Que Perón Si no lo ayudaba Jorge Antonio Se murió de hambre Pero se murió de hambre Pero se murió de hambre Estuve en una oportunidad En Puerta Hierro Sé de qué se trata Hablé mucho con Jorge Antonio Digo Pero por eso te digo Que conozco la historia A mí no me la engrupieron En esa parte Pero yo vi esa exhibición Y se dijo Vos y yo tenemos que hacer Un programa de televisión Encantado la vida Te quedaba bien Cuando estabas en el panel No, vos sos una persona Mucho más cálida En el Mano a mano Te lo digo sinceramente Pero lo que pasa Es que me han dicho Fama de mala Y de bruja Nadie es malo Son salvajes Como dice mi nieta No hay malos Hay salvajes Lo que pasa Es que cuando vos Por ahí Tenés Yo también Tenía que hacérmela fuerte Obvio A ver Yo sentí Cuando pasó lo de Néstor Que se me iban a venir encima Y me iban a A despedazar Yo sentí eso Si estos no me querían antes Y Néstor estaba Y me cuidaba Y estos ahora Pero propios y ajenos De los propios y ajenos Propios y ajenos No le eché la culpa A todos los ajenos Tenés razón Odio Sabés que tenés razón Ya sé Por eso te digo Sabés que tenés razón Claro que sí Desgraciadamente Son peores los propios Que los ajenos Y la verdad que me hice Un cuadro de situación De que tenía que aparecer Fuerte Y dura Porque si no me pasaban Con la caterpillar Por encima Y no quedaban Ni el jopo mío Y todo eso Contribuyó también Más toda la maldad Y toda la mala fe De otros Que no importa Dejemos ahí A crear un estereotipo Pero Pero en realidad Una mujer Siempre en algún momento Es una Solamente una mujer Y nada más que eso Que me gusta mucho La historia Que me gusta Leer Que me gusta ¿Pero sos divertida? Muy Te reí con los chistes ¿Entendés los chistes? No solamente los entiendo Sino que los hago Y no te puedo hacer Algunos chistes Porque si no Pero contás chistes ¿Te animás a contar un chiste? No, no, no Contar chistes No, no, no Pero me río Me río mucho Me río mucho E imito mucho A otra gente También Soy buena imitadora ¿A quién imitas? No, ni loca ¿A Susana Jiménez? Ni loca Ni loca Pero soy buena imitadora Y Y no solamente buena imitadora De hombres y de mujeres De hombres y de mujeres también Pero no solamente buena imitadora De lo físico Sino buena imitadora De los razonamientos Y de los pensamientos ¿Pensás cómo esa persona? Y puedo ponerme en la cabeza De esa persona Y decir frases Que esa persona diría Pero mucho más divertidas ¿Con qué persona Que no te banque O que vos no te banques Saldrías a comer? ¿A quién te bancarías? Si no me lo banco No, te voy a explicar Lo que es para mí comer No, no Te voy a explicar Para mí lo que es La ceremonia de comer Así me como un sándwich Sí O un cacho de pasta frola No importa O salir a conversar Tomar un café No, no El comer tiene que ser Un lugar donde uno esté No importa si es lindo Feo Si come No sé El plato O come un sándwich De milanesa Pero es un momento De placer Donde uno se tiene Que sentir bien Estar con alguien Que es agradable Que te llevas bien Que hablas Y comes Porque si no la comida Te cae mal Por empezar No comería con nadie Que me hiciera caer mal La comida En todo caso Podría tomarme un café Tomar un café ¿A quién llamarías De los que vos no tenés En tu lista? ¿Para qué voy a poner? ¿Para qué me voy a pelear Ya con todas las peleas Que tengo Además de tener una pelea Que uno diga Yo no tendría Yo diga A este no me lo Pero vos que mirá Que me estás pidiendo Estás loco, chiche Pero pará Que me estás pidiendo Que yo diga A uno que no me banco Y que diga No me lo banco Y me gustaría tomar un café ¿Salirás a comer con Pinedo? ¿Sabés lo que dice ¿Sabés lo que dice Al otro día Ese que yo digo eso? Ay, yo jamás Tomaría un café con ella Porque además Como todos están locos Por cinco minutos de fama Este No, no No nos peleemos con nadie Dejá Dejá así Está todo bien Hay gente que es normal Digamos Que si yo Que de pronto Los tenés en la vereda de enfrente Pero son respetuosos Todos son normales Sí, todos son normales No, a mí me gusta estar Me gusta compartir Los buenos momentos Con la gente Con la que uno Tiene cosas en común Después tenés que estar En la vida siempre En lugares Compartiendo con gente Que no pensás lo mismo Lo cual no quiere decir Que también la pases mal Porque Podés no pensar lo mismo Y charlar otras cosas En las cuales Segundamente tenés puntos de acuerdo Literatura Libros Televisión Series Mirá muchas series Me encanta ¿Qué estás leyendo ahora? Por ejemplo Leyendo Estoy leyendo dos libros Uno que me regaló Basualdo Eduardo Basualdo Que es de él El libro Lo escribió él Y me hizo una dedicatoria Muy linda Que se llama Endeudar y fugar Que es un libro De economía Árido Porque es el endeudado Pero muy necesario Te explica lo que es La evolución del endeudamiento En la República Argentina Desde el 76 Hasta ahora Y un libro que me regaló Luis Novaresio ¿Qué libro es? Acerca de Roderer Él me regaló dos libros Yo tengo que retribuirle ahora Y regalarle también dos libros Por Cábala me dijo Que por Cábala me regaló Uno de Guillermo Martínez Acerca de Roderer Muy buen libro Y me regaló Los cuentos completos De Juan José Saer Yo ya había leído varios Maravilloso escrito Fantástico Yo ya había leído varios Y yo estoy pensando ¿Qué dos libros le puedo regalar Para retribuir los dos libros Que me regaló? Es un buen lector ¿No? Sí, buen lector Estuvimos charlando de libros también Sí, muy buen lector Y la verdad que me trajo Es un buen lector Y la verdad que me trajo esos dos libros Y estoy Yo no había leído nada De Guillermo Martínez Porque No leo tanto de ficción Como Digamos De ensayos De economía De política De historia Etcétera, etcétera Pero muy buen autor Y muy buen libro Muy buen libro Escribe además muy bien Escribe muy bien Que cuando contás esas cosas Es difícil escribir bien con eso ¿Cómo? Escribe bien Además Sí, claro Eso es lo que tiene placer Vos sabés que Y series Bueno, ya se sabe Soy fanática de Game of Thrones Fanática de Game of Thrones Pero están dando algo nuevo De Game of Thrones No, esta temporada Terminó Game of Thrones Era dos semanas atrás Tres, cuatro Más o menos Terminó la séptima temporada Que fue para mí la mejor Junto con los dos capítulos anteriores Una temporada impresionante Y miro mucho televisión Me gusta mucho mirar películas Muy cinéfila ¿Mirás Netflix o mirás televisión avión? No, Netflix Netflix Me gusta mucho Netflix Miro DirecTV El otro día Mirá, llegué No sé de dónde llegué De algún acto De algún lugar De algún trabajo Llegué Cené Y me acosté Y me puse a mirar televisión Y el último de los moicanos No sé si la viste con Daniel No, fantástica ¿Pero en la versión original? Daniel Day-Lewis No, la de Daniel Day-Lewis Ah, el último de los moicanos En la época Peliculón Y la banda Maravillosa La banda musical De esa película Daniel Day-Lewis Que tiene como música celta La rompe Maravillosa Hay películas que por ejemplo Que cuando las engancho de vuelta Gladiador por ejemplo También me encanta La banda musical de Gladiador Es genial también ¿Oís música todo el día? Vos sabés que Antes escuchaba más música Ahora no Ahora no escucho tanta música Antes cuando estaba Néstor Escuchaba más música Pero sí me gusta mucho la música Rock nacional Me gusta mucho Música clásica Givaldi La música me gusta en general Me gusta mucho música Sí Y las bandas de las películas Me gustan mucho El otro día hablaba con Reato Con Seferino Que hizo el libro sobre Me das un poquito más de agua Por favor La muerte de Néstor Perdón Sí No estuve atento Qué caballero Gracias Estaba leyendo un libro Hablé con él Porque yo fui De alguna manera Lo obligué a escribir ese libro A Seferino Reato El de Néstor Porque un día viene Por la fe de libros Venía a presentar un libro Y me dice Estoy trabajando En otra idea Le digo Lo único que tenés que hacer Ahora De investigación Lo puso en el libro La investigación política Es el día que murió Néstor No lo leí Lo tenés que leer Está bien hecho Te voy a decir algo Sobre las biografías No, no Permitir una cosa Sobre eso Las biografías Mías O las de Néstor Aunque te parezca mentira No las leo Por una razón sencilla Si son ciertas Ya las sé Y si no Y si dicen mentiras No me interesan Así que Leer acerca de la propia vida De uno No tiene mucho sentido Eso fue un hecho Y yo estaba ahí Así que para qué violar Si ya sé lo que pasó Pero digo Me contó una cosa Que yo no sabía No te escucho Más alto Me contó una cosa Que yo no sabía Y es que Hubo un velorio A cajón abierto De Néstor En Calafate Sí A mí me sorprendió Ese dato Porque nosotros Vimos el velorio Digamos público Cuando llegó acá Y me impresionó Mucho esa parte ¿Por qué te impresionó? Porque se tiraron Tantos mitos Tanto verso Sobre cómo había vuelto Mitos no infamias Sí, obvio Bueno, mitos infamias No le pongas El nombre de mitos Repugnante Coincido con vos No le pongas El nombre de mitos A lo que simplemente Han sido brutales Y bárbaras infamias Que revelan Muchas veces El por qué Yo tenía Y tengo Una visión tan crítica De cierto periodismo Infamias Sí, sí, sí Que ni siquiera respetan Gracias El dolor Ni la muerte Infamias Mitos no Infamias Pero fue muy importante Que se sepa Y que alguien lo cuente Claro, no importa Yo sé que Tampoco quiero Avanzar sobre Una zona triste De tu vida Porque digo Estamos en otro clima No quiero que llores No voy a llorar Ah, por eso te digo Si no lloré Cuando estaba al lado Del cajón de él Porque voy a llorar ahora ¿No lloraste? No, al lado de él no Lloré a solas En privado Sí ¿Pero por qué Tenías que ser la presidente? Porque A él no le hubiera gustado ¿Te peleabas con él? Uh Sí Mucho Discutíamos mucho El que puede El que puede Darte testigo de eso Máximo Mi hijo Sí, eran Pero sufrían tus hijos Con las peleas esas No, pero eran peleas políticas No era Pecheche No era Que le tiraba Un plato por la cabeza O Como una vez Escribieron Como una vez Escribieron En donde ya sabemos Donde Que Néstor Me pegaba Dentro de un De un Avión Con un diario En la cabeza Vos sabés que yo Cuando leí Bastante delicado Te juro No, te juro Un día No le voy a contar Porque esto Esto sí que es gracioso Un día leo en el diario Te juro por Dios Hace poco Que Cuéntame Lo de Néstor Te pegaba con el diario Yo lo sabía también No Eso lo sabía No 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 Vos me estás cargando Vos me estás cargando No, yo lo sabía Porque se contaba eso ¿De qué se contaba? Que te pegaban con el diario Vos estás loco No, yo no estoy loco Pero cuando leí En Clarín Sí Vos sé que Lo voy a contar Porque realmente Mucha gente No lo debe saber Y se ven Estos dos tarados De que se están riendo Cuando leí En Clarín Que en el avión De la provincia La provincia tenía Y tiene todavía Un C-Station Que es el mismo Que compró Néstor Son chiquitos Los aviones C-Station Entonces Leo Que un día Néstor Veníamos Veníamos No sé si para Santa Cruz O para Capital Federal Entonces discutimos Y que me agarró Un diario O sea Viste un diario De esos Como que uno agarra Así cuando le pega Al perro Que le pega Con el diario Uy van a matar Los de las protectores De animales Yo jamás lo he hecho Yo tampoco Yo tampoco Y que me empezó A pegar Con el diario Vos sabés que yo Cuando lo empecé A leer No me indigné Ni me enojé Me empecé A reír A las carcajadas Y lo contesté Hice un posteo No me acuerdo Si en Twitter O en Facebook Tomándolo En broma Y diciéndole Que en realidad Yo creo que Vos sabés Que hay mucha gente Que proyecta Lo que hubiera querido Hacer conmigo Es muy psicologista Y si querido Yo creo que el dueño Quería agarrar su diario Y pegarme a mi Con el diario Y lo puso a Néstor Pegándome a mi Con el diario Vos te podés imaginar Que si Néstor Me hubiera hecho eso No llegábamos a destino Con el avión Porque yo Le saltaba el cuello Y le saltaba la yugular No Teníamos discusiones Sí pero políticas Siempre Mira Sabés cuando discutimos Por ahí Por cuestiones que no fueran políticas Cuando la nena era chica Cuando Florencia era chica Porque él la consintió mucho Él siempre la consentía mucho A Florencia Me acuerdo de esos cuentos Y yo tenía Y yo tenía Esa discusión De no la consientas Porque él siempre Disputaba a ver Quién quería más A quién quería más la nena Si a él o a mí Entonces estaba con eso Entonces él Todo Y yo era la bruja Que ponía los límites Y demás Era así Bastantes cosas No solamente con la nena Pero Y bueno Pero vos mejoraste Tu relación con Florencia ¿Con quién? ¿O alguna vez tuviste? No Yo tengo una relación Esta con mi hija La madre esta vez Se compite con las hijas No Con Florencia Que vio a competir Si es un sol No 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 ¿Te psicoanalizaste alguna vez? ¿Eh? ¿Te psicoanalizaste alguna vez? No 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 Nunca me psicoanalicé No Nunca tuviste la tentación No 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 La verdad que no Yo creo que El psicoanalista se tira por la ventana Después No sé No sé No No ¿Es tan complicada? No 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 Te lo estoy diciendo una broma Che No No Nunca me psicoanalicé Bueno Te cuento la negota del avión Que me pegaba Pa, pa, pa El C-tension Y la verdad que cuando uno ve esas cosas Y dice Vuestra gente está loca ¿Viste? ¿Qué escriben? ¿Qué disparate? Y discutíamos Con Néstor discutíamos en política Vos sabés que a la gente que presenciaba nuestras discusiones en política Les encantaban Porque eran discusiones fuertes ¿Vos sos más de izquierda que lo que era Néstor? No Somos los dos peronistas Éramos los dos peronistas Néstor por ahí tenía algunas posturas Respecto de cuestiones Que no venían ni de izquierda ni de derecha Sino de postura frente a la vida ¿No? Y yo tenía una postura diferente Pero no No, no, no Las discusiones nuestras eran siempre Acerca de estrategias Acerca de Cómo veíamos las cosas También discusiones Respecto de los años 70 Discutíamos mucho respecto a los años 70 también ¿Pero por qué? ¿Vos sos más montonero o menos montonero? No Vaya vos que quede Ay chiche Sos un provocador Sos un provocador No, discutíamos acerca de las cosas que habían pasado Nosotros ambos fuimos muy críticos Del enfrentamiento que hubo con Perón Obviamente Creemos que fue muy malo Pero no Él leía mucho sobre aquella etapa Él leía mucho sobre aquella etapa ¿Vos sabés que Sobre la mesa de luz de él en Calafate Todavía están los libros Que él siempre Cada tanto releía Él leyó mucho La Voluntad Le gustó mucho ¿Voluntad? Sí Sí Que son tres o cuatro libros Si mal no recuerdo Y todavía están sobre su mesa de luz Esos libros Ahí lo dejaste Nunca los saqué Ni los voy a sacar tampoco Obviamente Y bueno ¿Qué sé yo? Está bien Cada uno decide ¿La está pasando bien? Yo, bárbaro Lo comé Fantástico ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves a invitarme vos a comer un día? ¿Sí? Voy a comer Ya que nada Andabas diciendo con quién Bueno Salimos a comer y me invitas Obviamente No tengo ningún problema Nosotros tenemos una sorpresa ¿Tenemos la etapa? ¿Llegó la etapa o no? Tenemos la etapa que va a salir mañana ¿La etapa? A ver, ¿qué etapa? La etapa que va a salir mañana Que queríamos que te la lleve Estoy igual Y yo estoy Hola ¿Cómo hablas? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo le va? Gracias ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias ¡Qué lindo! A ver, fotito Tenés la primicia La etapa de crónica Saliste bien, Chiche Salí bastante bien Salimos bien, combinados Vos de azul Y yo de colorado Como crónica No se me ve la papada Que es mi karma ¿No te operaste? No, no me operé la papada Tengo ganas de operar Y dale No, no, no Bueno, vamos juntos Cuando vos te operes Yo me opero Dale, dale, dale Vos usabas los pañuelos Después de la operación de tiroides Bueno, no me vas a usar los pañuelos No, no uso pañuelos Porque me encanta No, uso Alguien me lo puede tener Porque no quiero que se arruinen Por favor No, no A ver, dale, dale Me voy a llamar porque Gracias, muchas gracias Este No, ¿sabés por qué uso pañuelos? Porque me encanta Primero porque me encanta usar pañuelos Me parece ¿Tengo cicatriz? Sí, sí, tengo Tengo No Igual fue un operador Ojo, ojo El que me operó El doctor Sacco Sacco De acá lo saludo Genio y figura Pero se equivocó en el diagnóstico No En realidad dio falso positivo Sí, pues eso es un falso positivo Bueno, pero me dicen que Mejor Claro, me dicen Vos no sabés lo que fue eso El 20% de las operaciones esas O de los cánceres de tiroides son falso positivo Bueno, pues te cuento 20% Sí, pero me sacaron dos veces Me clavaron el cuchillo ese En la clínica ahí de La aguja La aguja No, no sé qué me clavaron Una aguja Me clavaron primero uno Me sacaron Y como no había dado bien Otra vez me la dieron ¡Pum! Me sacaron de vuelta Y digo Bueno, eso fue terrible Porque yo me fui Y el médico nuestro Y él Él no estaba en ese momento No, si él no estaba en ese momento Dijeron, bueno Los resultados van a estar a la una de la tarde Yo me fui a Olivos Almorcé No venía nadie a la una No venía nadie a las dos No venía nadie a las tres Ya no me empezó a gustar nada Y por ahí lo veo aparecer A nuestro médico Al médico de presidencia Con una persona que yo no conocía Que era el doctor Sacco Que vinieron a decirme Que me daba positivo Que tenía cáncer Y que me tenía que operar Y me vino con el médico Que me iba a operar Si vos me decís Si me impresioné La verdad que todavía Ahora que lo pienso en perspectiva Digo La verdad que me estaba como Agua de tanque ¿Viste? No, no No te produjo ni frío ni calor Ni frío ni calor Agua de tanque Me interné en el Austral Que es un hospital-escuela Espectacular El Austral Impresionante Me trataron Bárbaro Me acuerdo que tenía Una habitación Que estaba sobre todo El parque Viste que está todo Reado de parque Y era toda la esquina Toda vidriada Y me atendían Con una calidez ¿Vos sabés que yo no quería? Y mi hermana se internó conmigo Me operaron Que se yo Bueno Y yo me tendría que haber ido El viernes Y yo no me quería ir Estaba tan Te juro chichero Dejo que en la residencia Esperate Esperate No, no Fue genial Porque Me dice Bueno Me viene a ver saco de vuelta Todavía no habían traído Los estudios de criogenia Viste que los ponen después A hacer criogenia Y demás Eso iba a estar al otro día Y digo Y yo Y bueno Quédese Me dice Si usted se siente bien En total Mañana se va tranquila Después de desayunar Después de los resultados Se va tranquila Y mi hermana me dice Mira Yo me quedo esta noche Y nada más Si vos mañana No te vas Te quedarás vos querida Acá en el hospital Pero yo me voy Bueno Al otro día Estoy en el hospital Me cambio Me ducho Me pongo Empiezo a escribir El libro Viste Del hospital La dedicatoria Y por ahí Lo veo entrar A saco Blanco Como eso Pero blanco Como esto estaba Blanco Y yo digo Y usted tenía que decir Me equivoqué No Yo cuando lo vi así Dije Chao Soy boleta Chao Soy boleta Digo Este entra con esta cara Y entonces Este me dice Se sienta Ahí en un costadito Y me dice Le traigo este obsequio Un portarretrato Unas cositas que me daban Yo había comido Era un lugar donde comías Medias lunas caseras Todo divino era Porque como era de acá Podía comer cualquier cosa No tenía problemas Entonces Entonces este Me dice No sé cómo decirle Lo que voy a decirle Yo lo miraba con los ojos Desorbitada Viste Y me iba a decir Pero Me equivoqué No 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 tenía No Vos sabés Chiche Que cuando me dice Que se habían equivocado Y que no tenía Cáncer Me puse a llorar Pero como una magdalena Me puse a llorar Como una magdalena Ahí donde tenía La angucha retenida ¿Qué sé yo? Eso que te Parecía esa agua de tanque Minga Me puse a llorar Como una magdalena Y el hombre Me dice ¿Y ahora qué? Le decimos A los medios Claro, pues te imaginas 800.000 periodistas La presidenta Interna Y no Lo que pasa Que es un falso positivo Y comenzó con estos datos Estadísticos Del 20% Del 20% Usted está dentro Del 20% Del falso positivo Y bueno Le digo Y él estaba preocupado Pero no esté preocupado Porque no se equivocó Y esté contento Que no tenía nada Le digo yo Claro, pobre Él pensaba en su Y claro Cada uno piensa En lo de uno Yo contenta Porque no tenía nada Él estaba pensando Y yo como voy a quedar Como Y no No va a quedar como nada Es un excelente profesional Que después operó A otras personas Por recomendación mía Y las operó muy bien Que no me quedó Ninguna cicatriz Y que no tengo Más que palabras De agradecimiento Para él Y para todo Para todo el hospital Austral Pero bueno Son cosas que estaban Quedando en la vida Y el hematoma Subtural Y la trocanterita Más bien De la trocanterita Esa de acá No tenías acá en el trocante Sí, no, no Esa anda bien ahora Eso, ¿sabés cuándo Se me pone malo? Cuando por ahí Hago bicicleta Si por ahí Hago bicicleta Se me pone malo Ahora como no estoy Diciendo nada Porque no tengo tiempo No hay problema Lo del hematoma Fue que me caí Yo tuve un golpe terrible Me caí Llevando los juguetes Para los chicos En gallegos Viniendo de Buenos Aires Para gallegos Me caí Y me golpeó ¿Para los chicos Nietos o para los chicos Sus hijos? Para los nietos Para los nietos Para mis nietos Para Néstor y Iván Para mi nieto Porque en ese momento Tenía uno solo Para Néstor Iván Me caigo En lo que es la manga Del avión Y todo el peso Por no soltar Los juguetes Todo el peso Del cuerpo Cayó acá Y se me golpeó Con el lente ¿Vos sabés que yo sentí Como que la cabeza Se me había Un cimbronazo Y le dije al médico Me hicieron tomografías En Río Gallegos Y nada Nada, nada Y al mes Mes y medio Calculo yo El golpe Un poco más tal vez Estaba yendo a la Favaloro Para hacerme En control De corazón Y le digo A mi médico Ay, me duele A mí nunca me duele La cabeza Entonces le digo Hace unos días Que me duele la cabeza Me sigue doliendo Entonces como tenía que hacer La prueba de esfuerzo ¿Viste? De corazón Me lleva Vamos a hacer primero Una Una tomografía No la otra La que es con La resonancia Eso, una resonancia Una resonancia magnética Y cuando Estaba mi hermana Esperándome también Mi hermana es médica Estaba esperando también Para el control De corazón Y de todo lo demás Dice Cuando vi En la pantalla En la pantalla Del resonador En la pantalla Del resonador El hematoma Que la reyes médica Lo vio enseguida No lo podía creer Vos sabés que Además la anécdota Fue impresionante Porque cuando me dijeron Que me tenía que operar De la cabeza Yo empecé A pensar De todo Primero que El médico Que me lo dijo Era una persona Yo no lo conocía Hay que operarla Y hay que hacerla urgente Me decía De la cabeza Yo lo miraba Era un tipo serio Tenía aspecto Medio militar ¿Viste? Y yo dije No ¿Antica? Y yo le digo Este es quien es Este me hace la lobotomía Claro Entonces no Pero Te voy a contar Una anécdota Pobre Porque además Todos divinos Porque después Son todos unos divinos Totales Uno de los chicos Que estaba ahí Le digo Andá a averiguar Le pregunté el nombre Porque se siente Y me dice Hay que operarla Dentro de las 48 horas Puede desaparecer No puede desaparecer Y si no me opero Y si no se opera Por ahí puede tener Una urgencia Y vamos a tener que hacer Una intervención de urgencia Que nunca se sabe Cómo termina Y yo lo veía Con ganas de operarme Entonces Mandé a averiguar Quién era Mandé a preguntar Quién era Y porque me dio miedito Me dio miedito Y no La verdad que todos divinos En la Favaloro Él me operó Y la verdad que Que no es fácil Operar a un presidente No Es muy difícil Chiche Unas cosas que te digan Te voy a operar del apéndice Te voy a operar Y otras que te abran la cabeza Te abren la unidad sellada Viste Vuelta a la unidad sellada Te abren la cabeza Y te abren la cabeza Te pelaron ahí O no No Tengo un agujerito acá Tengo un agujerito Tocalo ¿Querés tocarlo? Sí Pero lo que digo Ah Entraron con un trépano ahí Ah Pero tenés el agujero Tengo el agujero Claro Tengo el agujerito Tengo el agujerito Y entraron con el trépano No sé cómo entraron Pero entraron Como entraron No sé Pero entraron Lo cierto es que después Que te Te quedó el pozo Claro que te quedó un pozo Y otro más chiquitito Por acá Pero ese no se lo está casi Pero porque eso No lo pueden cerrar Eso queda porque de ahí Sale un caño Con el cual drenás Te tienen que drenar Drenar Por eso me quedó el agujero Para que salga el hematoma Claro No, no Ellos me lo sacaron el hematoma Tiene que hacer un drenaje No me expliques de qué cosa Pero como toda operación Viste que después drena Te drena la cabeza Y vos sabés Que la sensación Es como que te va a estallar la cabeza Y yo decía Me estoy por morir Y no me dicen nada Entonces este Y yo decía No puedo más No puedo más Hasta que te sacan el drenaje Una vez que te sacan el drenaje El dolor desaparece Instantáneamente Pero Y ahí me dijeron Le dolía Porque la estábamos drenando Y por qué no me avisaron Que me dolía Porque me estaba drenando Y porque si no Usted hubiera empezado a hinchar Porque quería que le sacara el drenaje Y no se lo podíamos sacar Cuando opinan a un presidente Cuando te operan ¿Vos tenés como un miedo Por la responsabilidad? No, tengo miedo Por otras cosas por ahí No, pero digo Pero lo tenés como consciente eso De que sos el presidente Y que sos la presidente Y que si te morís ¿Qué pasa? Y si te morís A mí el que se murió Se murió, viste El tema son los que quedan Qué sé yo Chicho, nunca se me ocurrió Que si te imaginás Que si vos entras pensando Me voy a morir Y bueno, si me muero Que se arreglen como puedan Qué sé yo Pero sos presidente Digo, no es lo mismo No, pero Chicho, si te dicen Que tenés que operarte la cabeza Lo que menos pensás Es que Qué va a pasar si me muero Viste Pensando que si me muero Y bueno Si me muero Se arreglarán como puedan Viste Alguien va Alguien va a quedar Qué sé yo Un irresponsable Un irresponsable No Un ser humano Uno tiene Ya sé Obvio Un ser humano Pero tuviste miedo En ese momento Yo quería Cuando me dijeron que no Y te ponen la anestesia Y te ponen la anestesia Estas hermanos de Dios Siempre Siempre No, 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 no me gusta No me gusta No me gusta vivir en un mundo En que pensaría que Después de esto La nada El otro día me llamó La atención Un reportaje que hiciste Creo con Víctor Hugo Donde contaste el tema Del aborto espontáneo Que tuviste ¿No? Sí Y yo digo Que de alguna manera No sé si surgió Porque yo no terminé De leer completo Este Del tema De tu posición Frente al aborto Vos ideológicamente Sos una mujer Digamos Progresista Y que De alguna manera Deberías estar a favor Del debate del aborto Y cuando vos Te crees Del debate No, no, no Yo no estoy en contra Del debate No, pero del aborto No, no Tampoco 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 En el sentido De la despenalización No, no, no Es un tema Delicado Muy delicado Muy delicado Néstor estaba de acuerdo Con Con el aborto Sí, mi hija también Obviamente Mi hijo también Los dos Pero vos no Sé que es un tema De salud En muchos casos En todos los casos Sí Creo que Mi hija Después de esto Se va a volver a enojar No quiero tampoco Ya lo dije el otro día Ya hablé sobre ese tema Pero ojo Chiche Que no obturo El debate No clausuro el debate No, no, no El debate Hay gente que ni siquiera Admite discusiones Y es un Pero vos sos anti-abortista No Yo no soy anti-nada Ni anti-abortista Ni anti-nada No, no, no Me parece que Lo estamos reduciendo A una cosa No, no, no Sobre todo cuando Empiezan a discutir Entonces Te empiezan a mostrar Imágenes De fetos muertos Y bueno Pero todo eso Sabés cuánto pesa En una sociedad Chiche Yo sé que pesa Es un tema muy difícil Es un tema difícil Es un tema difícil Pero yo no estaba Una contradicción ideológica No, no es ninguna Contradicción ideológica Ninguna Pero yo respeto Tu decisión Que me parece maravillosa No digo tu posición Es lo que pienso Pero bueno Pero no en contra Pero no en contra Del debate Por favor No, no, no Esto Primero porque Por definición No me niego a debatir Nada Nada, o sea Yo siempre estoy dispuesta A debatir todo ¿Rezás mucho? No, rezar no rezo ¿No te confesás tampoco? No No Pero creo en Dios Pero sos católica Sí Si voy a la iglesia Rezo el Padre Nuestro Me persigno Sí Sí Me persigno en la iglesia Me persigno En un cementerio Me persigno Sí, creo ¿Te pedís cosas a Dios? Si no, no estaría viva Digo, qué sé yo No, porque creo en... No, no No, no es porque le piden No, pero no es porque Andando siendo una pedigüeña Pidiendo cosas a Dios No Pero uno le puede pedir No, no No, no No ando pidiendo cosas a Dios No, no, no No Creo en Dios Sí Creo, creo Creo en Dios Pero no, no No le ando pidiendo Pero tenés algún santo Alguna devoción ¿Santos? Sí San Expedito San Cayetano San Expedito me gusta Sí Santa Teresita También Sí Pero no, crees No es cierto Más en la iconografía Bueno, no sabés lo bien que hace No sabés lo bien que hace llorar a moco tendido con una película de amor o de tristeza o de alguien que se murió o de alguien... Para los hombres es más difícil ¿Eh? Para los hombres es más difícil llorar ¿Eh? Llorar también me emociona por ahí cuando alguien me cuenta algo o me dice cosas lindas También se me llenan los ojos de lágrimas cuando la gente me dice cosas muy lindas o me regalan rosarios o me regalan estampitas o me regalan... Ayer una señora en Esteban Echeverría me regaló huevos que ella... Cría Sus gallinas Sus gallinas Que los vende también y me llevó huevos de regalo y me regalaban flores de su jardín porque eran... Yo me doy cuenta cuando las rosas son de florería y cuando las son de jardín porque yo también tengo rosas de jardín y me encantan las rosas de jardín ¿Te ocupás del jardín? No, el jardinero se ocupa pero yo casi al tanto corto las rosas, me gusta mucho cortar las rosas Me gustan mucho y llevarlas... y llevarlas Me gustan mucho las rosas, sí Sí, hay rosas, hay una rosa Sí, hay una rosa blanca hermosa Antes de que empiece a ser aburrida esta entrevista... Bueno, sé cuánto hace que estamos hablando ¿Cuánto hace que estamos hablando? ¿Le hemos aburrido a media humanidad? Dos horas, casi dos horas Bueno, bueno, finígela Finígela, chiche Bueno, la próxima la hacemos comiendo juntos La próxima la hacemos comiendo juntos, finígela, ya está, se acabó Bueno, acá me dicen que después de los sorteos de la lotería va a haber un debate sobre esta nota Pero no como te podés ir tranquila Bueno, ha sido un placer conversar contigo, la verdad la pasé muy bien, si vos la pasaste bien mejor Sí, yo también, yo por lo pronto me divertí mucho, lo cual no es poca cosa No es poca cosa Sabés que eso es muy divertido Cosa que los demás periodistas dicen que son todos cara mala onda, cara de orto, andan todo el tiempo Yo tengo la ventaja de que soy más grande No, pero parece ser que para ser importante y para ser un buen entrevistador Tienen que estar con cara de grrrr, así con el... No, no, no Con grrrr, con el entrevistado Yo trato de que el entrevistado la pase lo mejor posible No, hay otros que tratan de que la pase lo peor posible No, no Lo maltrata Pero es por inseguridad del propio periodista Ah, 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 ah Mirá que inteligente lo que acabas de decir Es inseguridad del propio periodista Mirá que inteligente lo que acabas de decir Son inseguros, se sienten que el que tienen enfrente por ahí... Están más pendientes de la pregunta que de la repregunta Y no, y tienen temor a quedar como en inferioridad de condiciones Frente al entrevistado, aunque entrevistada Vos no sé si recorres las redes sociales Pero el pobre Novarello que hizo un reportaje excepcional Sí Excepcional Los gies, los felicititos Lo hicieron polvo en las redes sociales ¿Y por qué? Bueno, porque no te arrancó una confesión Porque no le pediste perdón a los argentinos Porque no me pegó Me tenía que haber pegado Me tenía que haber agarrado el pelo Entonces obvio que en este tipo de cosas siempre Pero no es el caso de Luis Mirá, debí decir algo Pero la inseguridad de los periodistas es terrible Están más pendientes de la pregunta que te van a hacer Coincido, coincido Pero fijate vos, el periodista puede ser así Pero cuando el medio de comunicación Es piola e importante Vos fijate, no sé si viste el país La entrevista del país ayer Sí, no leí Me llamó la atención que cuando hacen el editado Para ponerlo en la web No lo que escribieron en el papel No en el papel Sino en la web Aparece mi respuesta No aparece el periodista preguntando ¿Te diste cuenta? Sí, sí O sea, para el país Cuando edita en su web Lo importante es la respuesta Lo importante es el entrevistado y la respuesta El periodista ni siquiera aparece la imagen del periodista Aparece casi Apenitas De perfil No aparece la voz del periodista Y yo digo Esto está hecho por profesionales En serio O sea, lo importante Hacen un gran periodismo Lo importante es el entrevistado Y no el periodista Eso es la diferencia que yo muchas veces discuto Cuando hablamos Hace que nosotros estamos en una etapa De mucho protagonismo periodístico Sobredosis de protagonismo periodístico Yo creo que sabes de dónde viene eso Y lo charlábamos con algunos colegas tuyos Creo que viene mucho eso desde el menemismo ¿Te acuerdas que en el menemismo llegó a ser Lo más creíble era la universidad pública Y los periodistas Y los periodistas están en el 18 septuelo No, ahora no, no, están mejor Sí, no, no están La justicia es la que está más abajo Sí, la justicia más abajo todavía Pero me parece que hay eso Entonces me parece que hay algunos Que por ahí maltrato O creen que tienen que estar Con cara de serio De importante Y no Lo que tienen que ¿Sabes lo que es un buen periodista? A mi criterio Yo pienso Por ahí No soy periodista Poder entablar Con su entrevistado Un clima Obvio Que le permita Preguntarles cosas Y que la otra persona no Se cierre O no Así Lo que pasa es que a veces El periodista quiere Se compromete más con la pregunta Que con la respuesta Entonces Eso es lo que pasa No, o lo peor O te quieren ganar O te quieren ganar la discusión O te quieren ganar la discusión Pero qué sé yo Es como el tema Mirta Cuando hace preguntas Que son agudas Pero con respuestas obvias Cuando se viene el zurdaje Por ejemplo ¿Qué le va a decir? Si viene Che Guevara Bajando por Sierra Maestra O le pregunta a alguien ¿Vos robaste? ¿Y qué te va a contar? Sí Lo dejé afuera la guita ¿Viste? Que me dicen que es aguda Es real que pregunta Jodido Pero obvio Pero digamos Yo te voy a hacer una pregunta Re jodida Para que te levantes En el mismo momento En que llegaste Y digo no Porque lo importante No es el que contesta Sino el que pregunta No, por eso te digo Pero la importante Es lograr ese clima Donde la persona Se sienta cómoda Y pueda contestar todo Pero la verdad Que aportando con Cristina Pusieron ahí Bueno Podemos hacer el programa Aquí en TV Bueno Ha sido un placer Gracias Yo me sentí muy cómoda Yo también Muchas gracias Esto es Nuestros estudios centrales Un grupo impresionante Grupo Crónica Impresionante No, no La verdad que quiero Diario, web, televisión Quiero felicitarlos así Mirando la cámara Al Grupo Crónica Porque realmente Me sorprendieron Con las instalaciones Y les aclaro Que no es fácil Sorprenderme Porque he estado En estudios En todo el mundo Y la verdad que es Una modernidad Y de un buen gusto Impresionante Así que felicitaciones Bueno Y siempre firmes Junto al pueblo Sabes una cosa vos ¿Cómo? Este canal Para mí tiene mucho afecto ¿Por qué? ¿Vos sabés quién hizo Toda su campaña De presidente con Crónica? Néstor Néstor Kirchner ¿Y sabés qué me decían a mí Colegas míos Que yo era legisladora En ese momento Él hacía todos los actos Todos los pasaba por Crónica Sí, estoy de acuerdo Y muchos colegas míos Dirigentes políticos En la cámara Me decían Ese Néstor Dice Cristina ¿Qué va a hacer con eso De pasarlo por Crónica? Mirá, le digo Él está convencido De que con Crónica Llega a base Llega a la base Llega a la gente Llega al pueblo Esto es De norte a sur En este momento Lo está viendo Todo el país Crónica llega A todo el país Entonces me quedó El recuerdo de Néstor En todos los actos De su campaña presidencial Que salió segundo A través de Crónica Él amaba salir por Crónica Y él estaba convencido De que con Crónica Llegaba a todo el país Así que hoy Venir acá A esta sede de televisión Fue un poco como Casi un homenaje también a él Bueno, está bien Sí Está bien Pero bueno Esta es tu casa Así que en esta Podemos producir un programa No te hagas problema Gracias Gracias Bueno, es un placer Gracias Gracias Muchas gracias Chiché Sos muy gracioso Chiché Sos muy gracioso Yo mira que me digo Que soy muy inteligente No muy gracioso Ahí está Ahí está En serio Muchas gracias Gracias Acá Bueno, acá con él Vení Chiché Que tenés que seguir laburando Otra vez Otra vez Otra vez Por acá Y mira con los tacos Que anda Sacate los zapatos 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 Muy bien Muy bien